Así es, este sábado 11, a partir de las 18 horas, nos vamos a juntar en Pellegrini 1473, primer piso, que es el salón de Centro de Yoga Abragado. Para que la gente se ubique es al ladito de Remises Marcos, porque hay algunos que me han preguntado que no se ubican la dirección. Al ladito de Remises Marcos, el primer piso. Para presentar a ACMA, Ayuda a Caballos Maltratados, que es una ONG que trabaja en Guernica, rescatando caballos de Guernica, de la zona, de toda esa zona de la provincia de Buenos Aires. Inclusive han llegado caballos de 9 de julio también. Así que... Bueno, la intención un poco es dar a conocer lo que se hace por esta entidad y también invitar a aquellos que quieran colaborar. Exacto, es dar a conocer, la idea es dar a conocer ACMA. Hay mucha gente de aquí de Bragado que ya los conoce, los siguen en Facebook, van siguiendo la historia de todos los caballitos. Dar a conocer algunas de las historias de los caballos rescatados y sobre todo fomentar la ayuda a ACMA, que es a través del programa de padrinos o madrinas, para que se pueda colaborar con esta ONG que no recibe ayuda del Estado, no recibe ayuda de empresas, de nadie. Así que bueno, esa es la idea. No se va a pedir colaboración económica acá en Bragado, se los va a contactar a los interesados directamente con la gente de ACMA. Y bueno, y valga la aclaración que no viene gente de ACMA. La presentación la hacemos algunas personas locales que conocemos y nos hemos interiorizado y entusiasmado con esta ONG. Bueno, a ver, en tu caso sabemos de que habitualmente trabajás en la causa del cuidado de los animales. ¿Cómo conociste esta asociación, esta agrupación? ¿Y si has tenido la posibilidad de poder visitar o tener contacto personal con sus miembros? Mira, en realidad fue a través de un par de casos de caballos que aparecieron lastimados acá en Bragado, que fuimos a asistirlos con algunas otras personas. Y ahí buscando un poco de información conocí a ACMA a través de Internet y ahora a través de Facebook sigo diariamente las historias. No, había una visita, cada tanto se hacen visitas. Ellos promocionan estas visitas, se hacen fogones, pero la verdad que es medio contramano para viajar. Y bueno, sí, la idea es ir a conocerlos dentro de poco. Inclusive ellos me han ofrecido, aunque no haya visita, recibirnos en caso de que queramos ir un grupo de gente de Bragado. El contacto es a través de mails, por ahora, y a través de Facebook. Contabas recién el seguimiento de la historia de cada uno de los caballos. Una vez que el animal es recuperado, ellos lo tienen cuidando hasta que pasen el resto de sus días y tienen la posibilidad de conocer en qué estado se encuentra el caballo, ¿no? Sí, yo los invito a todos los que quieran en Facebook, buscan ACMA, Ayuda a Caballos Maltratados, que conozcan, si quieren, vayan conociendo las historias. Ellos van rescatando animales y van subiendo casi, te diría, a diario cómo va evolucionando el animal. No todos se salvan. Hay casos muy tristes de animalitos que no se han podido salvar por diferentes razones, sobre todo por el estado en el que llegan, ¿no? Pero se va haciendo este seguimiento, los controlan, los curan en Guernica y después los largan en una estancia en Varadero, que no dicen exactamente dónde es, para que no vaya nadie a molestar a los caballos. Una especie de santuario. Y ahí ellos terminan sus días libres, ¿no? Y bien de salud, como corresponde. Bueno, la idea es entonces invitar a aquellos interesados que conozcan y si quieren ayudar, bienvenido sea. Es un sistema de apadrinazgos, así es como se maneja. Así se manejan. Ellos les vamos a brindar un mail y algunas ideas de cómo poder ayudar a través de este programa de padrinos o madrinas de ACMA. Por muy poco dinero mensual, pueden dar una mano grande a esta gente. Bueno, ahí tenemos el lugar y el horario para esta convocatoria. Exacto. Es este sábado 11, a partir de las 18 horas, en Pelegrini, 1473, primer piso. Así que están todos invitados y los esperamos.